Y hay una película de que no habíamos hablado, y Shazam 2 es la que se va a estrenar. ¡Ay, ya no! ¡Buenísima! Para toda la familia, vayan a verla, está patrísima. Shazam 1 es de mis favoritas. Muy buena, muy buena, no le hacen daño a nadie. Sale el primer actor, el señor Mr. X. ¡Qué bueno! ¿Vas a tener otro cameo en Shazam 2? No puedo comentar. ¡Ahhh! ¡Pero que no se lo permite! El exclusivo. Espera que va a haber un spin-off de tu personaje. ¡Uf! Te sorprende empezó. No, pero Shazam 2. Pero mi mamá que le digas Shazam. ¿Como está el Maruel o...? No, o sea, no Shazam, es como Shazam. Como el Chavo del 8. Pero explica al público en casita por qué, profe, casa de películas. ¿Qué? ¿Lo de los Chihuahuenses? Sí, lo de los Chihuahuenses. ¿Claro? Yo vivo en Chihuahua todo ché, güey. ¿Qué comen? Shad. Sushi. Yo le tengo buena esperanza a Shazam y lo único que lamento es que no continúe, güey. Porque está dirigido para la chiquibanda muy chingonamente, aunque todos van a crecer. Ya crecieron. Ya son kings. Pero también necesitas esas experiencias, una película familiar que puedas ir ahí con los morritos y ya, unas palomitas, te regresas a tu casa. No le afectó a nadie, no conectó con nada y más o menos a trabajar otra vez el lunes, ¿no? O sea, está bien. Pero van a regresar todos los que están al final, el equipo y todo. Todos, todos, todos. Todas las familias. Pues se supone que va a ser un fracaso en taquilla. O sea, va a... Ya lo proyectamos, güey. Me gusta que ya está super, eso ya está planeado. No, va a fracasar. No, o sea, es que... Tú te saliste también deshazando. Hace unas proyecciones en Hollywood y, por ejemplo, la de Ant-Man ya se sabía a dónde iba a llegar y esta se dice que no va a llegar muy lejos. Y yo creo que fue un error de Dwayne Johnson no haber hecho una película de Shazam con Black Adam. Por supuesto. Con Black Adam. Es una pendejada, güey. Porque ahí ahorita ya no van a continuar con Black Adam, no va a continuar Shazam y cuando... O sea, güey... O sea, aparte de Shazam lo único que hace es pelearse con Black Adam. Entonces, güey, que no lo pongas a pelear en ninguna película es como... ¿Por qué lo pones a pelear con Lucille, güey? Sí. Nadie le importa. Por culpa de Dwayne Johnson. Él dijo, no... Pero... Si los vimos en Super Pets, eso ya... Yo ya estoy contento con eso. Super Pets me gustó, eh. Super Pets me gustó, por cierto. Puedes estar conectado. La voz del perro. La voz de Ace. Pero... Sí la vi doblada. Ah. Es increíble. Cállate, idiota. No, perdón. No sabía. No sabía. Estás en todas las películas. Ya detente. Mario Castañeda se va a enojar. Ja, 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 ja. Robándole trabajo a todo uno. Superman. Black Adam. ¿Tu dueño también es un héroe? Anti-héroe. Básicamente es un héroe ordinario, excepto que mucho más cool. Pero pareciera que de repente DC le pega más a esos proyectos que a los otros. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.